Te extrañan, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las maneras bellas, no estar contigo por Dios que me hace daño. Te extraño, cuando cabido, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño, como los árboles se extrañan, el odio, en esas noches y no consigo el sueño. No te imaginas, amor, como te extraño, como te extraño. En cada paso, te siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario, estoy muriendo, amor, porque te extraño. Te extraño, cuando la olora, comienza a dar dolores, con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras, no sé, pero te extraño. Es un gusto volverte a ver el canal, la mejor saxofonista del mundo, Asmari Collado, y el amigo de la República. Te extraño, en cada paso, te siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy muriendo, porque te extraño, estoy muriendo, amor, porque te extraño. Te extraño, cuando la olora, comienza a dar dolores, con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras, por lo que quieras, no sé, pero, pero te extraño. Se te extraño, cuando la olora, comienza a dar dolores, con tus virtudes, con tus virtudes, con tus virtudes. ¡Aplausos! 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 Gracias.